Pueden pasar tres mil años, puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana, puede secarse mi alma Pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria, pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa, cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezaba, para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras, cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero, más que vivir, más que nada Pueden borrar mi memoria, pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré Puedes echarme de tu vida, puedes negar que me querías Pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa, cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar tu sonrisa, cómo olvidar tu sonrisa, para que no te marcharas Cómo olvidar tu sonrisa, cómo olvidar tu sonrisa, cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar que volabas, cómo olvidar que aún te quiero, más que vivir, más que nada ¡Suscríbete! Y esto es lo nuevo y lo sabroso De mis amigos ¡Bohemio! Hace ya un año, seis meses, dos horas morena que no te veo Y me parecen un siglo, veinte años morena con tu desprecio Que me diste en esos besos, que no puedo ya olvidarlos Porque tienen que ser tuyos, esos ojos que me han hechizado Para terminar esa bronca ya, voy a atravesar Ruedos y fronteras, por siempre hasta el fin Y detrás de ti voy a comenzar, borrando mis penas Con reina en un sueño cari, ofreciendo una recompensa De morena tiene unos brujos, se le busca por hechicera De mis brazos aunque no quiera, condenada a pena perpetua Venga de lo bella morena, por matarme de esta manera Amor, ¿dónde puede ser que no te halle? ¡Chiquita! Amor, ¿dónde puede ser que no te halle? Ya no me bastan canciones, mujeres ni amigos como Consuelo Y es que me tienes rezando, tú sabes María su padre nuestro Que me diste en esos besos, que no puedo ya olvidarlos Porque tienen que ser tuyos, esos ojos que me han hechizado Para terminar esa bronca ya, voy a atravesar Ruedos y fronteras, por siempre hasta el fin Y detrás de ti voy a comenzar, borrando mis penas Y pondré un anuncio en los diarios, ofreciendo una recompensa Es morena, tiene ojos brujos, se le busca por hechicera Y en mis brazos aunque no quiera, condenada a pena perpetua Tenga de lo bella morena, por matarme de esta manera Para terminar esa bronca ya, voy a atravesar rayos y fronteras Por siempre hasta el fin, y detrás de ti voy a comenzar, borrando mis penas Y pondré un anuncio en los diarios, ofreciendo una recompensa Es morena, tiene ojos brujos, se le busca por hechicera Y en mis brazos aunque no quiera, condenada a pena perpetua Tenga de lo bella morena, por matarme de esta manera Ayer me dijeron loco y me sentí muy ofendido Que ya no daba de sí, y que era un caso perdido Ayer me dijeron loco y me sentí muy ofendido Pero están equivocados, mejor nunca me he sentido Pero están equivocados, mejor nunca me he sentido Si estar loco es, acostarte por las noches pensando en ti Si estar loco es, despertar por las mañanas pensando en ti Si estar loco es, a todas horas del día pensar en ti Entonces si, me considero loco Pero soy un loco, enamorado de ti Y esto va para vos, Martín Sabemos que te gusta Ayer me dijeron loco que es así, como me han visto Que ya no daba de sí, y que era un caso perdido Que ya no daba de sí, y que era un caso perdido Ayer me dijeron loco y me sentí muy ofendido Pero están equivocados, mejor nunca me he sentido Pero están equivocados, mejor nunca me he sentido Si estar loco es, acostarme por las noches pensando en ti Si estar loco es, despertar por las mañanas pensando en ti Si estar loco es, a todas horas del día pensar en ti Entonces si, me considero loco Pero soy un loco, enamorado de ti Música Fue imposible sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar que algún día Yo te quise Fue imposible olvidar que algún día Yo te quise Yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día Que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé Por otro robot Ve y sueña 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 Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque Aunque Mis sueños Serán contigo Tú ya no puedes Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque Mis sueños Serán contigo Pero qué sentimientos Amigos Amigos Quiero, es muy tarde, no puedo negarte que me muero Pero no cambiarán mis palabras pa' decirte Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos Y entonaré por ti mis cantos tristes noche a noche Que lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo Al recordar que duermes en los brazos de otro hombre Me pregunto si aún reflejas algo de mi vida En tu memoria vive aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido desde niño Que llora porque el amor de su vida se ha casado Es triste ver que un tren se aleja Y en el se va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida ¿Por qué te fuiste dejando en penas? Un día recibí tu carta Quise leerla y era un hoja en blanco Pues de tu vida nunca supe nada Como preguntas que si aún te amo Y vuela, vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña, sueña El mundo es tuyo Y ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña, sueña El mundo es tuyo Y ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Y ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Y ya no puedes volar conmigo Y ya no puedes volar conmigo Y ya no puedes volar conmigo Voy a pedirte un gran favor Andale a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decir que mi alma se quema Tú que eres su amiga y sabe de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos, date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ya está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre y nada quería decir Que ahí está su risa en mi recuerdo Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en su cara Que ya no puedo más con las heridas Hágale, dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Y se muere mi alma Dile que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Sin ella no puedo vivir Y esto es para que vuelvas Chiquitito A mí me puede decirle que no hay un segundo Que no me hagan falta sus caricias Que se me hacen años los minutos Que deliro con su sonrisa Anda, ve a decirle que más primavera No merece llegar si no regresa Que si sus giradas no me llegan Sé que pierdo la cabeza Dile que hay un instante donde no piense en su piel Que no muero de angustia porque no la puedo ver Que pierdo mil intentos en buscarla Y no me ama Y aunque rompí su foto Aún su imagen sigue allí Clamada en memoria y no se puede salir Que está en cada rincón de nuestra casa Que su recuerdo casi me mata Dile que ahí está el hombre que la ama Que siempre ha sido dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en su cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile Que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Pero que vuelva A decir que me puede adorar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Música Música Y a seguir moviendo Con tus amigos Con tus amigos de Poemio Desde que te vi Vivo enamorado Y soy muy feliz Estando a tu lado Pero sé que tú Solo estás jugando Y me estás matando Que me estés pensando Solamente en mí La culpa la tiene Tu boca Yo no quería un beso Y solo me provoca La culpa la tiene Tu pelo Y si no acaricio Yo me desespero La culpa, la culpa La tiene en tus ojos Y si miran otro Me siento celoso La culpa, la culpa La tiene tu amor Porque me ha robado Y me estás matando Y me estás matando Y me estás matando Porque me ha robado Te robo a dulce a mi corazón Música Que crueldad la tuya, que pocos sentimientos tienes en tu alma Así nada más, así a sangre fría Me dices que ya no soy nada para ti, ay, ¿quién lo diría? Que fantasías, los bellos momentos que viví contigo Así nada más, así con maestría Me das el golpe de muerte que me vaya a mí, de tu vida Me voy a llorar mis peras con el alma llena de melancolía Me voy a perder muy lejos, a nada me importa si ya no eres mía Me voy a llorar mis peras con el alma llena de melancolía Me voy a perder muy lejos, a nada me importa si ya no eres mía Que ya no eres mía, no puedo creerlo, pero lo dijiste amor Que crueldad la tuya, que pocos sentimientos tienes en tu alma Así nada más, así a sangre fría Me dices que ya no soy nada para ti, ay, ¿quién lo diría? Fue fantasía, fue fantasía Los bellos momentos que viví contigo Así nada más, así con maestría Me das el golpe de muerte que me vaya a mí, de tu vida Me voy a llorar mis peras con el alma llena de melancolía Me voy a perder muy lejos, a nada me importa si ya no eres mía Me voy a llorar mis peras con el alma llena de melancolía Me voy a perder muy lejos, a nada me importa si ya no eres mía Que ya no eres mía, no puedo creerlo, pero lo dijiste amor A sangre fría Me voy a perder muy lejos, a nada me importa si ya no eres mía Voy a cantar una historia más, de esas de amores que duelen Para variar una canción, de esas que todos prefieren Voy a platicar, aquí nomás, de amores que van y vienen Por tu culpa ando borracho, pero como soy muy macho También te mando a volar Como quisiera que tú me vieras, no lo creerías, no me estás viendo Ando cantando, ando bailando, y mi alegría es mi natural Para estas horas, ¿tú qué pensabas? que yo estaría casi muriendo Yo no estoy loco, como otros locos que por mujeres acaban mal Mejor tú bailo, 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 esta musiquita no voy a desperdiciar Mejor tú bailo, 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 y tus falsos besos hoy los mando yo a volar Mejor tú bailo, 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 esta musiquita no voy a desperdiciar Mejor bailo, 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 y tus falsos besos hoy los mando yo a volar Voy a platicar aquí nomás, de amores que van y vienen Por tu culpa ando borracho, pero como soy muy macho También te mando a volar Como quisiera que tú me vieras, no lo creerías lo que estás viendo Ando cantando, ando bailando, mi alegría es mi natural Para estas horas, ¿tú qué pensabas? que yo estaría casi muriendo Yo no estoy loco, como otros locos que por mujeres acaban mal Mejor tú bailo, 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 esta musiquita no voy a desperdiciar Mejor tú bailo, 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 y tus falsos besos hoy los mando yo a volar Mejor tú bailo, 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 esta musiquita no voy a desperdiciar Mejor tú bailo, 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 y tus falsos besos hoy los mando yo a volar Mejor, bailo, 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 esta musiquita no voy a desperdiciar Mejor, bailo, 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 y tus falsos besos yo los mando ya a volar Aquí nomás, aquí nomás, aquí nomás Y este tema, con mucho cariño para todos nuestros amigos ¡De Bohenio! A tu lado al bailar, contemplaba tu cara, que era linda en verdad, pero no dije nada No sabía que decir, y seguimos bailando, solo sube que a mí, ya me estabas gustando Y poquito a poco, al ir bailando, te fui diciendo cerca al oído Que mi cariño, era para ti Y él iba a pensarlo, de aquella noche, en que estuvimos solo bailando Y solo que ahora, no me separe de ti A tu lado al bailar, contemplaba tu cara, que era linda en verdad, pero no dije nada No sabía que decir, y seguimos bailando, solo sube que a mí, ya me estabas gustando Y poquito a poco, al ir bailando, te fui diciendo cerca al oído Que mi cariño, que mi cariño, que mi cariño, que mi cariño, era para ti Pensó que ahora, no me separe de ti Y hoy no puedo, separarme de ti Y hoy no quiero, separarme de ti Y este me va con mucho cariño Para toda la fortaleza de ir, de parte de tus amigos ¡Poemio! En el barrio, allá donde yo vivo Hay una chica que es mi vecinita En el barrio, allá donde yo vivo Hay una chica que es mi vecinita Y es la más popular de mis vecinas Por tener unas piernas tan bonitas Es la más popular de mis vecinas Por tener unas piernas tan bonitas Cuando vas subiendo los escalones Yo me quedo mirando para arriba Cuando vas subiendo los escalones Yo me quedo mirando para arriba Y admirando la figura de sus piernas Hay vecina, vecina de mi vida Hay vecina, vecina de mi vida Ay vecina, vecina de mi vida, te quisiera poder conquistar Ay vecina, vecina de mi vida, te quisiera poder conquistar Para tenerte un poquitito más conmigo, así de cerca poderte acariciar Para tenerte un poquitito más conmigo, así de cerca poderte acariciar Cuando vas subiendo los escalones, yo me quedo mirando para arriba Cuando vas subiendo los escalones, yo me quedo mirando para arriba Y admirando la figura de sus piernas, ay vecina, vecina de mi vida Y admirando la figura de sus piernas, ay vecina, vecina de mi vida Ay vecina, mi amor Y este tema, con mucho cariño, para todo el litoral norte argentino Corazón, hoy que te has vuelto a enamorar Y que todos te tratan mal, y te dejan llorando Corazón, sin medida todo lo das, y te entregas queriendo más Ya te siento soñando Corazón, que no ves que tú me haces mal Que el dolor que tú sientes ya Nos lastima y nos quema Por favor te lo pido ya No dejes que te traten mal O te van a hacer llorar Corazón, corazón, corazón Ves que ya estás llorando Corazón, corazón, corazón Corazón, con el labio sangrando Corazón, hoy que te has vuelto a enamorar Y que todo, todo lo das Y te dejan llorando Por favor te lo pido ya No dejes que te traten mal O te van a hacer llorar O te van a hacer llorar Corazón, hoy que te has vuelto a enamorar Que todo, todo lo das Y que todo, todo lo das Y que todo, todo lo das Y te dejan llorando Por favor te lo pido ya No dejes que te traten mal O te van a hacer llorar Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón, corazón Ves que ya estás llorando Corazón, corazón, corazón Con el labio sangrando Corazón, hoy que te has vuelto a enamorar Corazón, por favor Y que todo, todo lo das Por favor te lo pido ya No dejes que te traten mal O te van a hacer llorar Esto me pasa por confiar en las mujeres Y tan solo porque soy ¡Un muerto! Llevo tres días tomando Y tomaría otros tres más Amigo, sirva otra copa Quiero por ella brindar Le dije, ya no te quiero Amigo, y no es verdad Quiero verla y no verla Quisiera hablarle y no hablarle Amigo, dame un consejo Quiero ir a rogarle Es mala igual que todas Por eso quiero olvidarla Deja de tomar, amigo del alma No remedias nada, ahogándote en vino Ella no merece tu amor, ni tu llanto Olvídala pues y canta conmigo Vamos a cantar, yo quiero cantar Para desahogar Y esto que yo siento adentro del pecho Que me quiere ahogar Que siga la música y sirva el mar Hoy la mando al diablo La voy a olvidar Quiero verla y no verla Quisiera hablarle y no hablarle Amigo, dame un consejo No quiero ir a rogarle Es mala igual que todas Por eso quiero olvidarla Deja de tomar, amigo del alma No remedias nada, ahogándote en vino Ella no merece tu amor, ni tu llanto Olvídala pues y canta conmigo Vamos a cantar Vamos a cantar, yo quiero cantar Para desahogar Y esto que yo siento adentro del pecho Que me quiere ahogar Que siga la música y sirva el mar Hoy la mando al diablo La voy a olvidar Vamos a cantar, yo quiero cantar Para desahogar De esto que yo siento adentro del pecho Que me quiere ahogar Que siga la música y sirva el mar Hoy la mando al diablo La voy a olvidar Hoy la mando al diablo La voy a olvidar A laведo del pecho Hoy la mando al diablo Gracias.